¿Qué es el crecimiento económico de los gobiernos tradicionales en el Perú? Los gobiernos tradicionales en el Perú le han puesto siempre el énfasis al crecimiento económico como el único instrumento para poder crear bienestar. En el caso de nosotros hemos considerado que no puede haber crecimiento solo si no hay distribución y por lo tanto cambiamos la estrategia que era crecer para incluir a una estrategia distinta que es incluir para seguir creciendo. En la época de los incas existían tambos y esos tambos eran puntos de descanso de los chasquis, eran puntos de almacenamiento, eran puntos de avanzada del ejército inca si cabe el término para poder ampliar el estado inca. En ese contexto los tambos cumplieron un rol muy importante en la organización económica, social y desarrollo de las comunidades rurales en las zonas más alejadas del imperio incaico. Es así que el gobierno actual recoge esa idea milenaria y trae al presente y dice construyamos tambos en las zonas más alejadas del país. El Perú moderno se concentra en la costa y el Perú productor de minerales que es la zona de los Andes, está caracterizada por la falta de presencia del estado. Entonces dentro de nuestra visión de inclusión social los tambos caían como a nido al dedo en comunidades de 3.000 a 4.000 metros de altura. Lo que la comunidad no tiene lo ponemos nosotros ahí. Un tambos es acercar los servicios del estado y de otros sectores a la población más necesitada, a la población pobre que está ubicada en los poblados más lejanos en forma dispersa. Cada ministerio, por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y Inclusión Social, nuestro ministerio como vivienda, construcción y saneamiento, entre otros, hacen una serie de actividades de asistencia técnica, talleres, fortalecimiento de capacidades que tienen un efecto directo, que contribuyen a mejorar su calidad de ingreso y su calidad de vida. Actualmente en el país ya se han instalado más de 471 proyectos de inversión, de los cuales 242 están prestando servicio a la población rural. Día a día hay que despertarse temprano, hay que salir a las comunidades para poder programar actividades con ellos, hacer los talleres, las capacitaciones, apoyarlos en su organización social. Y luego estamos programando las actividades, puede ser acá en el local del Tamo o puede ser en su comunidad. Represento a la Asociación Tupajamaru de Mocoraisi del distrito de Kusipata. El Tamo tiene un técnico que nos capacita cómo debemos criar el cuy, cuántas hembras, con cuántos machos, a qué tiempo tenemos que destetar el cuy, ahora cómo debemos alimentar, todo eso nos capacita. Es muy interesante trabajar, hacer labor social. Trabajaba con un pequeño grupo de repente en los colegios, pero no podía llegar a más personas. El programa Nacional de Tamo me dio la oportunidad de llegar a más personas, de acercarme a poblaciones más lejanas. Creo que uno de los grandes méritos, legados que deja este gobierno es que hemos reivindicado a los pobres. Me gustaría que nuestro gobierno se recuerde como un gobierno que creó oportunidades para la gente que jamás tuvo oportunidades.